Busco el verano invencible, hijos de buitre Y no seré tan triste si hasta en la pena encuentro momentos felices Pero bueno, ando escuchando pianos, no sé qué coño dices Hay salidas en el laberinto, encontrarlas o morir en el intento Las caricias sin amor me cortaron a cachos Fueron otra excusa válida pa' ponerme borracho Hay una cloaca preguntándome acerca de tu boca Por si una rata se me tira a donde a mí me toca Que la vida es una traicionera, hija de perra con la rabia Ya lo sabía, pero rechazarme no es de sabia Solo ronca las tíos y no duermes conmigo Vendrán mañanas musquias por las noches que no vivo Mi pasión no caduca, pero no trae días mejores Soy un hijo de la culpa por no abortar tantos errores No me preguntes tanto qué tal, disculpa Qué decir, estoy como siempre y como nunca No sé dónde me puedo esconder de tanta estupidez De los que siendo culpables quieren ser mi juez Del ruido que me repite, las cosas son así No, hay murallas que tarde o temprano voy a abrir Cada día más aislado pero más feliz Porque valgo más que ellos y me tengo a mí Y hago canciones pa' pensar y sentir No pa' que retrasados me entrevisten en LAM TV Dicen que se trata de caminar básicamente Se acerca la Navidad pero nunca más seré inocente En el delirio cuerdo del insomnio te nombro Y en un hombro tengo a Kurt Cobain y a Confucio en el otro Hay días en los que apenas puedo sentir nada Como si fuera anestesia pa' mi sinestesia desbocada Hay ejércitos de recuerdos en mis encías Pa' que nunca recite lo que el olvido querría Puedo adornar cualquier pena con literatura De forma cojonuda pero la herida aún subura Cuando fui un gilipollas al menos lo reconocí Por fin hace ya tiempo que no hay sangre en mi cojín ¿Y yo qué quieres que te diga? Si estoy como siempre y como nunca Aún me duele la barriga Aún pienso en matar hijos de puta A menudo me supera a la estupidez de ahí fuera Y aún espero cantando No sé si en vano A que mi pena muera Que mi pena muera Esperando que mi redención llegue tarde o temprano Con un poco de suerte Con un fuerte te amo Mi alma es un mirador donde la ciudad se desnuda De la forma más obscena posible Masturbando la duda Arranqué infinitos pétalos y siempre decían no Entonces supe que era mi percepción la que no me tenía amor Mi chica ácida y yo fuimos zombies hace cuatro años Hicimos un pacto de sangre pa' no separarnos Y quedé desangrado Aún pago ese error masacrado y de psiquiátrico Solo pude rezar al oxígeno pa' no volver a los besos de plástico Que el futuro bendiga a Iona La única que subo crear un Big Bang en el apocalipsis de mi persona Desde entonces no dejo que me coman los gusanos Que se disfrazan de manzanas cuando hambrientos estamos Mi salvadora y yo nos separamos pero el amor no murió En el tatuaje del cielo aún pone tú y yo Aún pone tú y yo En el tatuaje del cielo Aún pone tú y yo Aún pone tú y yo En el tatuaje del cielo aún pone tú y yo En el tatuaje del cielo aún pone tú y yo